Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ayer con la introducción que hicimos al aprendizaje de la guitarra popular desde cero? Esto está pensado en niños que están en su casa, en cuarentena, que habían entrado a la escuela, habían entrado al taller conmigo y por razones que todos sabemos, ahora estamos en la casa cuidándonos entre todos. Sin embargo, esta invitación queda abierta para todos los adultos y quienes quieran aprender. Es el momento, estoy desde cero. Podría ser un poco lenta esta primera parte, pero es necesaria. Nadie aprendió de un día para otro. Es así, ya vamos paso a paso y si vamos juntos lo vamos a lograr. Ayer vimos el acorde de A mayor, ¿verdad? Mano izquierda, dedo apoyado en el mástil para tener la mano libre, el bracito va un poco abierto, no pegado aquí en el cuerpo, va un poquito abierto y el A mayor que tenemos acá, ¿verdad? Algo importante, en YouTube arriba hay un control donde tú puedes activar los subtítulos. De tal manera, abajo va a aparecer la letra de la canción. Entonces, estábamos viendo Don Crispín de La Charo Cofré y el rasgueo era pulgar, mano, pulgar, mano. Sin embargo, lo primero que hay que mecanizar es el cambio de acorde de A a Mi mayor. La mayor, Mi mayor, junto con la mano derecha. Por lo tanto, esto te puede tomar un tiempo. Sería ideal si lo puedes hacer inmediatamente pulgar, mano. Pulgar, mano, pulgar, mano. Uno, dos, tres. Y cantar, por ejemplo. Don Crispín es bailarín, saltarín y cantarín. Pero yo te puedo esperar. No es necesario que te abrumes con toda la información. Tómate tu tiempo. Y por lo tanto, podemos ir más lento, que sería de esta manera. Solo marcando los cambios de acorde. Me voy a dar el tiempo de hacer este ejercicio para aquellos que de verdad nunca habían tomado una guitarra. ¿Ya? Vamos entonces. Y siempre contamos, en este caso, hasta cuatro. Y en el I entramos con la marca. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro. Y don Crispín es bailarín, saltarín y cantarín, flaco como un tallarín. Y usa un pelu-pelu-pelu-quín con su corba-corbatín. Y en la mano un maletín, empolvado polvorín. Sale un día don Crispín. Un, dos, tres, cuatro. A la plaza del Pimpín, llega alegre don Crispín. Abre el male-maletín. Saca un calce-calcetín. Llena el calce-calcetín. De hace, de hace, de hace rin. Le pone su pelu-quín. Y es un muñe-muñequín. Wien, Wien.